Pequeñas preguntas anfibias, un pie en nosotros, un pie con otros, que nos permiten repensar donde nos haya situado nuestros presentes compartidos. Pequeñas preguntas brote, que parecen nacer en un tiempo donde a la Tierra vale más abonarla entre valles. Escribid 2020. Reflexiones y escrituras en torno a pandemias y aislamientos. Estreno lunes 14 de junio, 19 horas, por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias por ver el video.